A pesar de que México salió del ranking turístico de la Organización Mundial del Turismo OMT desde el 2012, la derrama económica, los atractivos naturales, la cultura e historia pero sobre todo el beneficio económico que deja a las comunidades donde se desarrolla el turismo son lo que hace que México continúe siendo atractivo. Para este año el país descendió al lugar 14 de potencias turísticas pues ha sido superado por Tailandia y Ucrania. En el listado del 2012 el país salió de las 10 potencias turísticas del mundo pues en ese año fue rebasado por Hong Kong, Austria y Malasia. En los últimos 30 años el desempeño de México dentro de los principales indicadores internacionales ha sido moderado frente al de otros países. En ese contexto el consejero de la OMT Luigi Cabrini afirma que México continúa siendo un país atractivo y que lleva un buen crecimiento y desarrollo turístico. Es un debate muy abierto. Por un lado los rankings pues colocan a un país de forma fácil en una lista y dice este tiene más turistas que el otro pero en primer lugar yo creo que canalizar no es México que ha bajado en primer lugar sino potencias turísticas que se han desarrollado a una velocidad extraordinaria. Estamos hablando de China por ejemplo. Luigi Cabrini consejero de la OMT y presidente de la Asociación Internacional de Turismo Sostenible expresó que en el tema del ranking no se puede dar una respuesta de blanco o negro porque se deben considerar diversos factores de importancia para decir si un destino o país está dejando de ser exitoso. Expresó que desde su punto de vista los números no son lo más importante si se habla en cuestión de derrama económica. Expresó que desde su punto de vista los números no es lo más importante si se habla de otra medida cuantificable. Se debe tomar en cuenta entonces la derrama económica que deja el turista durante su visita.